Ella estaba allí en la misma mesa, pensando que ya nada sería igual. ¿Podrías venir conmigo? Y ella me dijo que no, y esa fue tal vez, la primera lesión. No pensé que podría dejarme, nadie sabe lo que pasará. ¿Podrías venir conmigo? Y ella me dijo que no, y esa fue tal vez, la primera lesión. Quedé con dolor insoportable, dejaste mi alma en soledad. Si solo yo supiera lo que mañana pasará, estaría aquí a mi lado y mi corazón feliz. Quedé conmigo. Y mejorarme El destino no me vencerá Y espero que mis rezos La hagan retornar Pero esa fue tal vez Esa fue tal vez La primera lesión Sí, supongo que esa fue Mi primera lección